¿Cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Yo soy Tripa para los que no me conocen. Hoy les voy a mostrar el funcionamiento de un enfriador de aceite de caja de cargos. Les voy a hablar un poquito de él, cómo funciona, qué hace y cuáles son mis recomendaciones. Bueno, aquí tengo este enfriador. Entonces tenemos dos mangueras por las cuales circula el aceite de la caja. Y tenemos dos entradas de agua que solamente vienen conectadas con el agua del motor. Entonces por aquí entra el agua del motor y nos enfría el radiador. Y aquí circula el aceite por estas dos mangueras y vuelve y entra a la caja. Bueno, ¿qué pasa con este sistema? Este sistema se daña y no tiene arreglo, simplemente tiene cambio. Y es muy común que se dañe. ¿Cuál es el síntoma que muestra con esto se daña? Pasa todo el aceite, perdón, el agua del motor se la pasa a la caja de cambio. Y tenemos una caja llena de agua, un aceite feo, chocolatoso que llamamos. Y aquí está el problema. Mi recomendación para esto es cambiar el sistema y ponerme el sistema tipo viejo que traían las Kenworth anteriores, las viejitas, que es con radiador y va enfriado por aire. Y así, si tenemos un problema con ese radiador, pues simplemente lo podemos desorganizar y no reemplazar. Porque en este caso, esto está malo, está variado, nos pasó el agua a la caja. Entonces nos toca reemplazarlo. Y es muy, muy costoso, entonces no amerita, pues uno está cambiándolo cada vez en el tiempo porque es muy constante el daño. Entonces, ahí está, ya saben pues mi gente. Si les pasa eso, es mejor reemplazarlo por el radiador tipo viejo con las dos mangueras y enfriado por aire. Entonces, eso es todo el envío de hoy. Espero les guste, no olviden suscribirse y dejar sus comentarios.